¿Qué es el mensaje de ONU-SIDA para el Día Mundial del VIH 2021? Poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA y poner fin a las pandemias es el mensaje de ONU-SIDA para el Día Mundial del VIH 2021. Hacerle frente a las desigualdades, además de ser un elemento central para acabar con el SIDA, ayudará a promover los derechos humanos de los grupos de población clave y las personas que viven con el VIH. Y preparará mejor a las sociedades para vencer la COVID-19 y otras pandemias.